Hola a todos, hoy les traemos un tema que les servirá mucho en sus vidas, y es Señales de que eres un ángel en la Tierra Algunas personas son lo que muchos llaman trabajadores de la luz, ángeles que viven entre nosotros Estos son sus rasgos más comunes Existen algunas personas cuyo destino es simplemente dejar un trazo de luz en la Tierra Estas personas parecen haber nacido para hacer que los demás se sientan felices de estar alrededor de ellas Algunos llaman a estas personas trabajadores de luz Tal vez conozcas a algunas personas que son así o incluso tú te sientas así Por lo que hoy te daremos a conocer algunos signos de que eres un trabajador de luz o un ángel en la Tierra Eres muy sensible Los ángeles en la Tierra tienen un propósito, que es hacer del planeta un lugar mejor, pero este es un trabajo difícil Un trabajador de luz normalmente se sentirá abrumado por los problemas que se dan en el mundo La frustración y el cansancio a causa de la injusticia lo desesperarán Intentan siempre mantenerse alejado de las personas ruidosas, ya que las energías conflictivas los agotan Te encanta tu tiempo a solas Debido a los altos niveles de energía negativa, estas personas aman quedarse en sus habitaciones lejos de las energías abrumadoras Quedarse encerrados es una forma de prepararse para la próxima salida al mundo exterior Estar en su habitación es una forma de sanar su psique y partes de sí mismas que están heridas Te preocupas por los demás Usualmente sientes empatía por las demás personas y quieres ayudarlos en cuanto lo posible Eso es lo que hacen los ángeles en la Tierra Dejarán todo lo demás para resolver los problemas ajenos ya que se sienten conectados de forma muy amplia con sus semejantes Y hacerlos sentir bien en este mundo que cada vez más conflictivo es una de sus misiones en la vida Te sientes llamado a un propósito particular La disconformidad con la sociedad organizada y los deseos mundanos son parte de la personalidad de un trabajador de luz Estas personas desean realizar su propio camino, dejar su marca propia y hacer sus reglas No les gusta que la gente les dé órdenes, pues suelen ser opresivas Los ángeles en la Tierra sienten deseos de hacer algo humanitario, como trabajos sociales, consejeros, acupuntores o masajistas Incluso pueden empezar sus propios negocios Tienes una fuerte intuición Si normalmente vives tu vida a través de las decisiones basadas en tus emociones e intuición, es porque tal vez eres un ángel en la Tierra Este tipo de personas suelen sentir más que las otras personas y no se dejan guiar por la lógica Prefieren las actividades que dejen surgir emociones como las artes, la música, el intercambio de historias y conexión interna Rechazas la mayoría de los ideales modernos Estas personas no se sienten identificadas con la manera en la que se comportan la mayoría de las personas hoy en día El desperdicio de energía espiritual en trabajos que odiamos, en el odio, la manera en la que este odio se transforma en guerras y discriminación La manera en que maltratamos nuestro planeta como si no fuera el único lugar que tenemos para vivir Para resumir, los ángeles en la Tierra se han dado cuenta de que no podemos continuar viviendo en un estado de separación y aislamiento el uno del otro Nos necesitamos absolutamente el uno al otro para sobrevivir y prosperar ¿Reconociste alguno de estos rasgos de personalidad en la tuya? Si es así es probable que seas un ángel en la Tierra y debes seguir haciendo el bien Intenta seguir por el buen camino y guiando a los demás hacia un mejor futuro Nota importante Nuestro canal está comprometido con todos ustedes para ayudarles a ser mejores seres humanos y por ende que sus hijos lo sean también en un futuro Es nuestro compromiso para forjar un mejor mundo en el futuro Confiamos y tenemos fe, de que se puede poco a poco y constantemente Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales Solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal Ahora les dejo 4 vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo Y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos Temas universales El canal infinito Tu canal Gracias